Sí chicos, muy emotivo estuvo el manga de hoy, estoy todavía como toda emocionada porque, no sé, o sea, en la madrugada cuando le estoy serviendo a la acción estaba como así cargando querido porque bueno, mi familia está durmiendo y tampoco puedo así como explayarme, pero ahora ya puedo y de verdad estuvo así como que wow, o sea, no estuvo tan infartante en cuanto a acción como las veces pasadas, pero en cuanto así como emotivo, no sé, no sé si se llamó todo el día así como que ahí te va, ahí te va el dulce, ahí te va la meloce. El sentimiento aquí justo, justo en el corazón te llegó todo lo que pasó en este manga. Y sí, se han declarado algunas cosas como por ejemplo, por qué Sasuke no tenía los tomoes activados en el rey Nengan, ya sabemos que utilizó muchísimo chakra para buscar los rasgos de Kaguya y entonces se le agotaron las reservas, entonces pues tuvo que aguantarse con el rey Nengan normal, pero ya por fin empezó a mostrar todos sus poderes. Y bueno, ahorita está muy fuerte la cosa lista de la madre de Sarada, o sea, Sakura se portó como todo a una señora madre, o sea, no es así nada más una madre normal, o sea, mamá así y mamá hola, no, es señora madre, o sea, realmente ella ha aguantado estando sola toda la vida de Sarada, o sea, que son unos 13 años sola, sin estar con Sasuke, sin estar con el apoyo de un marido, de un papá para su propia hija y se ha aguantado así como una buena kunoichi, y ha estado para su hija y eso que Sakura es de las, es yo creo que la mejor ninja médico, yo creo que ya superaba a su nave, entonces cuidándola ya todo lo que da, viendo por ella, tratando de, no sé, de relajarla cuando Sarada obviamente pregunta por su papá, entonces eso fue lo que a mí realmente me mató horrible, o sea, así como que no, o sea, sí fue súper súper emotivo la verdad. Entonces no se preocupen, yo creo que hay que dejar más que con la historia, puede que haya una explicación lógica por la cual el ADN salió positivo con respecto a los genes de Karin, pero puede haber muchas explicaciones como lo dije en el video pasado, así que no sé si quieren ir a verlas pueden ir a checar el video porque creo que haría más largo este si los empieza a redactar todas, pero yo sigo confiando en eso, sigue pensando exactamente lo mismo, así que no sé ustedes que sigan pensando, pero el hecho de que Karin haya, no sé, tenido algo con Sasuke, lo veo como que muy remoto porque además veo que Sasuke como que defiende mucho a Sakura, siempre la llama mi esposa, mi esposa esto, mi esposa lo otro, entonces yo creo que sí, aquí hay como una importancia muy grande y también hay algo como muy importante también, o sea, no hay que olvidar que la posibilidad de que Kishimoto salga con un troleo, está, o sea, no hay que dejarnos embillecer, o sea, ahorita Kishimoto primero nos aventó al infierno con todo eso de que no, que el ADN positivo y ahorita ya nos está subiendo las nubes con toda esta velocidad del drama, entonces no esperemos que el próximo manga sea como un ¡Ugh! Ahí te va, ahí te va, un bajón, pero así, así, en caída libre. Con respecto al Shin Uchiha papá, el Mil Sharingans, que ya lo hemos estado olvidando un poco con todo este meollo de la materia de Sarada, y pues ya dijo Orochimaru que no es un Uchiha, que es un experimento, hay algunos que dicen que vieron el Shin Uchiha en el cuaderno de dibujos de Sai, eh, miren, lo que yo creo, la verdad, es que puede ser obviamente un miembro de la raíz de ambos, o sea, yo creo que sí, es un experimento de Orochimaru y lo usó, eh, el brazo que tenía él lo usó para dárselo a Danzou, le dio ese, ese shinobi como que ya saben que los de raíz eran como que los que no tenían familia, los que nadie quiere, entonces yo pienso que es un shinobi de esos, pero la verdad es que la idea de que sea Shisui Uchiha ya está descartada, bueno, para mí sí, sigue ya descartada porque, no sé, o sea, yo pienso que si Orochimaru dice que no tiene, no son Uchiha es porque no, no, no son Uchiha, o sea, Orochi lo dijo, entonces ¿por qué hay que dudar? y pues bueno, yo creo que el manga que viene vamos a ver, eh, cuando ya todos llegan a la guardia del mil sharingas y ya va a estar, obviamente, Sakura dándole con todo a estos tipines, obviamente, yo ya quiero ver los poderes de Sakura porque se ve como que está, como que muy segura de sí misma, no sé, yo nunca había visto una Sakura así, de verdad, nunca la había visto y me alegra mucho que Kishimoto por fin le haya dado esa, ese plus que necesitaba ella como, como personaje principal, realmente sí la tenía siempre en el sufrimiento a la pobre y ya era hora de que sea feliz, ya era hora, ya por favor, ya quiero que Sakura se encuentre consagrada, no sé, ya quiero ver ese reencuentro, va a ser algo épico, puede, puede, o sea, ya como que me decía, estoy oliendo que va, puede que llegue Karin al, al, no, tal vez al campo de batalla pero sí se aparezca y creo que va a ser ahí como la, la confrontación total entre todos, Sasuke definitivamente tiene que dar una explicación con respecto a lo del ADN, Naruto se lo va a pedir y pues eso es lo que queremos saber todos, qué está pasando con el ADN, por qué es que tiene coincidencia con el de Karin, yo no creo que, que sea como la madre biológica, yo pienso que hay algo ahí con Orochimaru, o sea, por eso es que Sasuke siempre fue a la guarida porque realmente sí se ve que él pasa como Juan por su casa, o sea, no, no se ve como que tenga precaución de que no haya estado en un lugar donde no conozca, se ve que ya tiene, eh, tiempo ahí, frecuentando ese sitio, entonces yo creo que ese, como que se mezcló con Orochimaru en algunos aspectos, tal vez es que pensando, no sé, en el futuro ya había visto lo de Kaguya, obviamente lo de la, el presentimiento de que él tenía sobre algo extraño que iba a venir a este mundo, ya lo tenía desde antes de que le dijera que sí a Sakura, y algo muy importante, eh, me fijé, bueno, me percaté sobre que Naruto como que le da un golpe así a Sarada en su bracito, eh, vi que como que le hizo una marca, yo lo más seguro es que sea un Jutsu de sellado como los que sea Minato, para poder, no sé, en caso de que se la alocara a Sarada, pues poder encontrarla, o que si la raptaran, sea más fácil para él poder tener, eh, esa pista para ir con ella, con ese Jutsu que le puso de sellado en su brazo, y además que en el recurso de Sarada, sí se ve que hay un antes y después con respecto a los lentes, porque sí se ve primero que está muy enferma y Sakura la cuida, y pese que, que Sakura es como que, wow, a lo mejor Konoichi en, en el aspecto médico, aún así se está quedando cuidando con ella, yo creo que la enfermedad que tuvo Sarada de verdad fue muy fuerte, entonces a lo mejor por esa enfermedad también pudo haber pasado algo en su cerebro, o algo en su cuerpo, que le hizo distorsionarse la vista un poco, si ella sí hizo un experimento, no un experimento como tal, sino que tiene células de Karin en alguna parte por ahí, para tener más poder, como Usumagi que era Karin, entonces sí, seguramente hubo algunas reacciones en su cuerpo, para que el poder estuviera como que asimilándolo todo, entonces yo pienso que por ahí va el asunto, eh, es como una mezcla de poder súper grande en su cuerpo, y no puede sostenerla, y por eso tiene que ver qué onda, y pues no es nada de eso de que, de que sea bien realquilado, yo creo que, bastante Kishimoto ya no puede tener tanto, tanto drama en eso, de, no sé, de madre postiza, no, 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 yo pienso que es como como más, más que, más de la onda del poder, recordemos que es un shonen, entonces debe tener todo un énfasis o un objetivo con respecto a eso, al poder de los shinobis en este caso, ¿no? Y pues bueno, yo quiero saber respecto a todas sus teorías, si les ha gustado esta, este manga súper emotivo, qué piensan de Sakura ahora, realmente los haters de Sakura ya los quiero ver otra vez, así como, hinchándole pura tierra a la pobre, porque sí se ha rifado, la verdad es que mi respeto es para Sakura, la verdad sí se ha, ha crecido demasiado como shinobi y como mujer y como persona y como todo. Por favor déjenme todas las teorías que piensan respecto al origen del Misharingan, si creen que es alguien de la raíz de Anbu o si siguen creyendo que es Yuichiha, pero no sé, aquí todo puede pasar, así que vamos a platicar entre todos para ver qué onda, qué opinan ustedes y qué opino yo. Y algo muy importante que les quiero comentar es que estaba pensando hacer un tag, un tag así como de esos en los que puedes nominar a otros youtubers para que lo hagan, obviamente sería de Naruto, pero es para que ustedes puedan conocer más de lo que yo pienso sobre esta serie, no sé, serían preguntas así como muy generales para que todo el mundo las pudiera contestar, ustedes qué es lo que piensan, les gustaría que hiciera un tag para ver preguntas y respuestas y cosas esas y si quieren que respondan alguna pregunta en especial pueden dejarme en los comentarios y yo voy a ver cuál es la que está como más pedida y ya la voy a incluir en el tag. Yo creo que será divertido, o sea, sí, pienso que será divertido y creo que ya tengo una idea de a quién voy a nominar. Pero bueno, quiero saber qué es lo que piensan ustedes, recuerden que este canal está hecho como que para todos los fans, para que seamos una comunidad, entonces yo siempre los quiero tomar en cuenta, díganme por favor qué es lo que piensan y muchas, muchas gracias por tanto apoyo, ya somos un poquito más de mil suscriptores y la verdad estoy así como muy contenta porque me han dado tanto apoyo, tanto cariño, así que no, no sé, o sea, soy muy feliz la verdad con esto, con este canal. Muchas gracias por verme, recuerden que yo soy Yarisan y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!